Mis amigos, desde Culiacán, Sinaloa, la décima banda y el compa Aldo Trujillo, un corridazo nuevecito, viejo. Así es, así es, esto que se titula Todos Hablan, Nada Saben y se va hasta Caborca, puro AD Records, viejo. Y Alianza Record, compa Servandón. ¡Ánimo! Para qué ser presumido si el billete nada vale Solo, solo unos papeles que envidian los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que hay de sobra, pero sí me doy mis cursos Que soy alguien diferente en lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte Todos Hablan, Nada Saben Con gusto se les atiende por si hay inconveniente Y si me miran así Como es que llegué hasta aquí Del derecho al caminar Yo nunca he de fallar Al buen amigo, besa conmigo Y al traicionero muy mal le va Échale conmigo Y porque no todo es como lo pintan No se vayan con la pinta La prisión es algo fuerte para la mente que es débil Yo lo tomé por las buenas Lo agarré de buena escuela Lo que toca es porque toca Lo bueno que soy afuera para seguir laborando Y en el éxito Y en el éxito se vienen también falsas amistades Yo lo tomé por los que un día Yo pude colaborarles Yo perdono igual olvido Él les desea lo bueno que es lo mejor que ofrezco Yo lo tomé por los que un día Yo lo tomé por los que están en ti Yo lo tomé por los que un día conmigo Estaba conmigo Está conmigo y al traicionero muy mal le va.